La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. Déjalo entrar a tu corazón y verás lo que Él te dará. Te dará la paz, que con nada más la podrás comparar. Te dará amor, te dará humildad, te dará la paz, que con nada más la podrás comparar. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por nuestros hermanos emigrantes, por la conversión de los pecadores, por la salud de los enfermos, por nuestros hermanos difuntos, en especialmente del Padre Steven. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor de la Iglesia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, que has venido a salvar los corazones arrepentidos. Kiri eleison, 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 eleison. Oh, Cristo, que has venido a salvar los pecadores humillados. Cristo, eleison, eleison, eleison. Cristo, eleison, eleison. Señor, que has venido a salvar los pecadores. Señor, que intercedes por nosotros, junto a Dios, Padre, que nos perdona. Kiri eleison, eleison, eleison. Kiri eleison, eleison, eleison. Kiri eleison, eleison, eleison. Oremos. Señor Dios, fortalece, fortaleza de los que en ti confían. Tú que quisiste que el Obispo San Juan Crisóstomo brillara por su amirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de los sufrimientos, Haz que su sabiduría nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero Hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. La iglesia proclamará Aleluya Aleluya Háblanos tú Aleluya Tú vives Jesús Nuestra vida es fiesta Si nos das tu espíritu La iglesia proclamará Aleluya La iglesia proclamará Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué veis la paja en el ojo de tu hermano Y no la viga que lleva en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no advierte la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver Para sacar la paja Del ojo de tu hermano Palabra del Señor La iglesia Celebra en este día La memoria De San Juan Crisóstomo Obispo y Doctor De la iglesia Este santo Lo llamaban Boca de Oro Por su extraordinaria Cualidad de oratoria Fue un santo Dedicado A los pobres Y en especialmente A dar limosna Encomendamos La santidad De este Santo Por su virtud Especialmente En la pobreza Y en la ayuda A estos hermanos pobres Y especialmente En En el ejercicio De la limosna Las lecturas que acabamos de escuchar En este día viernes Hoy viernes De penitencia Viernes De reconciliación Donde pedimos perdón De nuestros pecados Donde nos reconciliamos Con nosotros Con nosotros mismos Con Dios Y con el prójimo Los viernes para nosotros Es La confesión Y reconocer De que también Somos pecadores Primera lectura de hoy De la primera carta De San Pablo a Timoteo La primera carta De Timoteo Nos habla primero Que hay que dar gracias A Dios Por las cosas Que hemos recibido Por las cosas buenas Y por las cosas Que no son tan buenas También Pero un agradecimiento Muy especial A Dios Agradecido A Dios Por las cosas Que recibimos Por lo poco Por lo mucho Por las enfermedades También por las tristezas Por las alegrías Y Pablo Es una persona De agradecimiento Agradece a Dios Primero Y luego A sus Colaboradores Cercanos Porque ellos Les ayudan En su misión Pablo reconoce En esta carta Que él fue Un blasfemo Pero que Dios Tuvo misericordia De él Y así como Dios Tuvo misericordia De él Lo bendijo Por muchas gracias Hasta esa gracia Fue desbordada Sobre él Al darle la fe Y el amor Que proviene De Cristo Nuestro Señor Las conversiones De las personas Se dan Cuando Dios Toca El corazón De cada uno De ellos Personas que han sido Desordenadas En su vida cristiana Pero Dios Ha cambiado Su vida Y ejemplo Lo tenemos En San Pablo Una persona Que fue blasfemo Que perseguía A la iglesia Que la atacaba Mucho Pero Dios Después de la conversión Derramó Gracias Y bendiciones Sobre este Gran santo De la iglesia Así pasa Con algunas personas Tiempo Sin ir a misa Tiempo Sin confesiones Sin oraciones Sin oraciones Pero cuando Hacen un retiro Espiritual O una convivencia Dios les toca Sus corazones Y ellos Cambian su vida Para el Señor Por eso El salmo De hoy Nos decía Nuestra vida Está en las manos Del Señor Porque Dios Cambia los corazones Y la vida De aquellas personas Que son muy Desordenadas En la vida Cristiana Pero luego Al tener a Dios En sus corazones Empiezan a ordenar Sus vidas El evangelio De hoy Hemos escuchado Al evangelista Según San Luca Y Luca Y Luca Nos habla Hoy Como nosotros Tenemos que Mirarnos a nosotros Mismo Y no mirar A los demás Porque a veces Nos fijamos Que es lo que hace El otro Y no Que es lo que Hago yo Jesús En varios evangelios Utiliza la palabra De ser ciego Pero no es una Ceguera corporal Sino aquí Es la ceguera Espiritual Y si hace La gran pregunta ¿Puede acaso Un ciego Guiar A otro ciego? ¿No caerán Los dos En un hoyo? Pues esa es la pregunta Que nos habla Hoy el evangelio Y aquí Nos podemos hacer Un interrogante ¿Quiénes son Los ciegos De hoy en día? Primero que nada Las personas Que No quieren Reconocer a Dios Las personas Que se creen Grandes Poderosas Aquellas personas Que para ellos Piensan que no hay Límite Aquellas personas Que también Piensan Que Para que Buscar el perdón De Dios Los que rechazan El perdón Los que rechazan La cercanía Del Señor Eso sería El primer elemento En la parte De la ceguera Y otro elemento Importante Son aquellas Personas Que están Ciegas Espiritualmente Pero no se creen Que están ciegas Porque ven Los defectos Ven los pecados De los otros Pero no se revisan A sí mismos Eso es lo que nos Quiere decir hoy El santo evangelio Y por eso Nosotros tenemos Que sacar Primero No la viga Que llevamos En nuestros ojos No perdón La paja Que llevamos En nuestros ojos Sino la viga Algo más grande Una pajita Algo pequeñito Que vemos En las otras Personas Pero en nuestro Interior Y en nuestro Corazón Hay más pecado Hay cosas Más grandes Como lo define Hoy el evangelio Viga Hay que quitar Los pecados Hay que Quitar Todo aquello Desórdenes Que hay dentro Para poder Ayudar A la otra Persona A veces Queremos ayudar Pero andamos Con pecado Andamos Con soberbia Con ira Y así nos podemos Ayudar A nuestros Sermejantes A nuestros Hermanos Eso es lo que Nos habla hoy El evangelio Del día de hoy Según San Luca No mirar Nuestro No mirar Los defectos De los demás Sino mirar Nuestros propios Defectos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentamos Al Señor Nuestras Intenciones Por las Intenciones De Monseñor Mario Moronta Roguemos al Señor Por las Intenciones Radio Natividad De quienes nos Escuchan Y de los Aquí presentes Roguemos al Señor Por la paz De Venezuela De Jerusalén Y del mundo Entero Roguemos al Señor Por nuestros Hermanos Emigrantes Por la salud De los enfermos Por la conversión De los pecadores Roguemos al Señor Pidamos también Por nuestros hermanos Difuntos En especialmente Del Padre Steven Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Señor Hoy te ofrezco Este pan Este vino Este vino de amor Te quiero dar En este pedazo De pan Mi corazón Mi alma Mi vida Como fruto Como fruto De tu amor Te quiero entregar Mi corazón Te quiero dar En este pedazo De pan Mi corazón Mi alma Mi vida Como fruto De tu amor Te quiero entregar Mi corazón Señor Señor Hoy te ofrezco Este pan Este vino De amor Señor Hoy te ofrezco Este pan Este vino Este vino De amor Orar hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Recibe De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De sus nombres Para el medio De toda su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos En la conmemoración De San Juan Cristóstomo Y haz que Ejemplo suyo Sepamos ofrecerte Toda nuestra vida Unida al sacrificio De Cristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Darte gracia Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tu gloria Resplandece En cada uno De tus santos Ya que al coronar Sus méritos Coronas Tus propios dones Con su vida Nos proporciona Ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión Con ello Nos hace participar De sus bienes Para que Alentado por testigos Tan insignes Lleguemos victoriosos Al fin de la carrera Y alcancemos con ellos La corona inmortal De la gloria Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos Un himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana, osana Osana, osana Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana, osana Osana, osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracia Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan Cristóstomo Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con todos Ustedes Como hijos De Dios Intercambien ahora Un signo De comunión Fraterna Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz La paz Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanar De que entres De que entres De que entres De que entres siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Éstate Señor conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo Señor tu partida, y quiero perder la vida, y quiero perder la vida, más que perderte. Pues la inmortal que tú das, pues la inmortal que tú das, yo sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndame, en la hora de la muerte llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la paz de Venezuela, por la conversión de los pecadores, y también por la salud de todos los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oremos, que esta comunión que hemos recibido, nos confirme el Señor en el amor a Cristo, para que ejemplo de tu Santo, podamos contemplar el testimonio de nuestra vida, y dar fuerza renovadora del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Amén. 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 Gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos a pie. En mi angustia yo clamía al Señor, Él me escuchó y me liberó, el Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamía al Señor, Él me escuchó y me liberó, el Señor está conmigo. No temeré de gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos a pie. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.